La palabra ciclo deriva del latín ciclus, la cual se refiere a un periodo de tiempo que cuando finaliza se inicia nuevamente. Así sucedió en la secundaria general número 59 Francisco Márquez, situada en la colonia La Tusanía, donde autoridades estatales y municipales finalizaron el ciclo escolar 2018-2019. El padrino de la generación fue el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Yuliana Ramírez, a nombre de los 236 alumnos que concluyeron tercero de secundaria, les dijo a sus compañeros que lograron una meta, terminar la educación media básica. Lo incierto es que no todos ingresarán a bachillerato. Y no olviden este mensaje, no cambien, sigan teniendo grandes sueños, van a brillar de nuevo. Cuando se encuentran en la oscuridad, no se sientan solos, así como las estrellas, nosotros brillamos. Si se sienten cansados, pueden descansar sin dejar de avanzar. Pero no dejen de resplandecer, porque su brillo es indispensable para formar un mejor municipio, un mejor estado y la mejor nación. A escala estatal, 1.721.000 alumnos terminaron el ciclo escolar y tendrán un periodo vacacional de un mes y medio, pues deben volver al siguiente ciclo, 2019-2020, el lunes 26 de agosto, señaló el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo que en esta época nadie debe dejar de aprender. Esta idea de que siempre tenemos que estar formándonos llegó para quedarse. En un mundo tan desafiante como el que describía también el presidente municipal de Zapopan, tenemos que estar constantemente exigiéndonos a nosotros mismos. Para el nuevo ciclo escolar en Jalisco, se va a aplicar el proyecto educativo Recrea Educando para la Vida, que establece tres ejes de trabajo. Uno de ellos busca simplificar los trámites administrativos a los maestros, señaló el dirigente de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elpidio Yáñez Rubio. Esta línea estratégica del programa Recrea la interpretamos como la tan soñada simplificación administrativa y decíamos que se ponga en práctica lo antes posible, ya que ello nos debe llevar a que las maestras y los maestros nos dediquemos a nuestra verdadera función, que es la de educar y no estar llenando y llenando papeles y papeles y papeles. En el acto del cierre del ciclo escolar, se entregaron reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron medalla en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2019, donde Jalisco resultó campeón al obtener 49 medallas, 23 de oro, 14 de plata y 12 de bronce. Con imágenes de Gibran Alvin, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.